El Partido Popular y la Diputación de Málaga ha votado este martes en contra de una conexión de altas prestaciones que conecten de forma directa las ciudades de Málaga y Marbella y se prolongue hasta Estepona, que tenga como epicentro el aeropuerto de Málaga y una conexión ferroviaria de altas prestaciones que una Málaga con Nerja. Durante su intervención en el Pleno, el presidente y portavoz del grupo del PSOE, Francisco Conejo, ha asegurado que nada evidencia mejor el abandono y la marginación que sufre la provincia de Málaga por parte del Gobierno de España que los proyectos ferroviarios. Para Conejo, la conexión ferroviaria con Marbella se lleva a la palma en el listado de promesas incumplidas del Partido Popular. Se comprometieron con el Cercanías en junio de 2012. Enseño aquí la portada de un medio de comunicación de esta provincia. Y prácticamente seis años después se han vuelto a comprometer con el Cercanías a Marbella. Le leo los dos titulares. Titular de hace seis años, la ministra de Fomento se compromete a impulsar el Cercanías a Marbella. Titular de hace apenas una semana, Fomento se compromete con el Cercanías a Marbella. Seis años, el mismo titular y la misma realidad. Ni un metro ferroviario de Cercanías para que llegue a Marbella. En medio nos han contado muchos cuentos, pero en realidad es que Marbella sigue siendo a día de hoy la ciudad más poblada de España, la ciudad más poblada de España sin comunicación con tren. Conejo ha destacado que con Magdalena Álvarez al frente del Ministerio de Fomento, se invirtió en la provincia de Málaga seis mil millones de euros, lo que permitió poner en marcha numerosas infraestructuras. Sin embargo, para Conejo, con el Partido Popular han descarrilado las inversiones en Málaga, hasta situarse en el puesto 50 por la cola en los presupuestos generales del Estado. Con el Partido Popular, en el Gobierno, las inversiones en materia ferroviaria han descarrilado. A nuestra provincia han dejado de venir inversiones y la excusa de la crisis no cuela. El problema es que las inversiones han ido a otros territorios, han ido a otros territorios en vez de venir a la provincia de Málaga o a nuestra comunidad autónoma de Andalucía. De otra forma, no se explica que el Partido Popular haya situado a la provincia de Málaga en el número 50 de inversiones estatales. Solo tenemos por detrás a dos provincias, Almería y Córdoba. Curiosamente, dos provincias también andaluzas. Curiosamente, dos provincias de Málaga